Poco expresivo al celebrar el primer gol de la Selección Colombia, pero con mucha ansiedad, Radamel García, padre de Falcao, vivió los 90 minutos de este encuentro contra el equipo oriental que le dio paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo al equipo tricolor. Por lo general siempre me gusta ver los partidos solos, para analizarlo, para asimilarlo de la mejor manera. Cuando uno juega al fútbol, uno toma las cosas con más tranquilidad, es muy distinto a los hinchas, a la gente que no ha jugado al fútbol. Los minutos pasaban y la nostalgia de no ver a su hijo entre estos 23 guerreros que defienden los colores nacionales era evidente, pues Falcao, el jugador del Mónaco, por una lesión se perdió esta fiesta mundialista. Lo veo tranquilo, de la misma manera, si estuviera jugando o no estuviera jugando, hinchando por el equipo para que Colombia juegue de la mejor manera y consiga los triunfos que se necesitan. En cualquier lugar, en cualquier actividad, nadie es imprescindible. Yo creo que si sale un jugador llegará otro, por eso es una selección. En el mismo lugar, pero en otro espacio, sus familiares y amigos disfrutaban de una forma diferente a la que vivía el padre de uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Me imagino que él debe estar muy feliz, pero también haciéndole falta Falcao en la selección Colombia. Lo vi jugar mucho tiempo, fue compañero base central en el Bucaramanga y era una persona extraordinaria. Bueno, vi el partido emocionante, excelente, la selección muy bien, excelente. James, Theo, Jackson, todos, todos. Ospina. Los 95 minutos me fascinaron, 94 minutos me fascinaron, jugaron muy bien, dominaron el balón, me pareció todo espectacular, una vivencia muy linda. Al final, un resultado que ratifica lo que de un principio Radamel García Padre había pronosticado cuando el equipo nacional lograba el cupo entre las 32 mejores selecciones del mundo. Ahora, solo queda esperar que el próximo viernes 11 de julio a las 3 de la tarde, la selección Colombia salte al gramado del estadio Castelao de Fortaleza, cuando enfrente al pentacampeón y anfitrión de esta Copa del Mundo, la selección de Brasil.